Mi recomendación es que no dilatemos más la ejecución de esta misión. Si no actuamos ya, nos arriesgamos a que mueran 80 personas. Eso es una mera suposición. Lo único seguro es que si actuamos ahora, esa niña lo va a pagar. ¿Y salvaría su vida arriesgando 80 más? Sí. La salvaría, correría ese riesgo. Eso es lo que haría. Angela, cuando llamen de un informativo para explicar por qué, sabiendo que habría un atentado que mataría a 80 personas, decidimos no evitarlo, ¿a quién llamarán? ¿A ti o a mí? A ti, James. Pero desde un punto de vista político, preferiría acusar al Shabab de asesinar a 80 personas en un centro comercial que defender el ataque aéreo de nuestro ejército que mató a una niña inocente. James, el argumento de Angela es convincente. Si al Shabab mata a 80 personas, ganamos la batalla de los medios. Si matamos a una niña, ganan ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!